Bueno, para nosotros desde luego agradecidos a Leraldo del Campo por habernos otorgado este premio que recibimos en el seno de la Alianza Agroalimentaria de Aragón como un premio para todo el sector porque entendemos que desde la Alianza aunamos a todos los colectivos y organizaciones que representamos al sector agroalimentario en Aragón, un sector que ha desarrollado una labor impecable y muy importante durante los meses de pandemia asegurando la producción y el abastecimiento de alimentos y por lo tanto pues yo creo que en definitiva es un reconocimiento a todo ese trabajo de todas las empresas y profesionales que se dedican al sector agroalimentario en Aragón que tan importante es para nuestra economía y nuestro medio rural. Gracias. Gracias.